Una zona turística de Quintana Roo se convirtió en escenario de una balacera donde dos hombres fueron ejecutados y una mujer resultó gravemente herida. Los tres eran canadienses, se hospedaban en el Hotel Escaret. Según la Fiscalía del Estado y la Policía de Canadá, las personas objetivos del ataque cuentan con un largo historial criminal en su país. Una balacera registrada al interior del Hotel Escaret en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, dejó como saldo dos turistas muertos y una más herida, todos de origen canadiense. Ocurrió dentro de uno de los restaurantes del complejo hotelero, colindante con el parque temático Escaret, sobre la carretera federal 307, entre Playa del Carmen y Tulum. Donde momentos antes de la balacera, presuntamente las tres víctimas discutieron con un huésped de entre 30 y 35 años de edad, quien sacó una pistola tipo escuadra color plata y les disparó a quemarropa en por lo menos cinco ocasiones, para luego escapar por una zona de vegetación. De acuerdo con las primeras investigaciones, el arma utilizada en el ataque fue entregada por otro sujeto, quien arribó al hotel en un automóvil blanco, según las cámaras de seguridad de Escaret. Las víctimas mortales fueron identificadas como Thomas Cherucara, de 34 años de edad, y Robert James, de 34. La mujer, quien se reporta delicada, responde al nombre de Jessica Zahade, de 29 años. Al lugar acudieron unidades de la policía estatal y diversas ambulancias para brindarles atención médica. La Fiscalía de Quintana Roo informó que ya abrió la respectiva carpeta de investigación, y que de acuerdo con la policía canadiense, el agresor cuenta con un largo historial relacionado con robos, drogas, armas y delitos contra la propiedad en ese país. Al respecto, Grupo Xcaret informó en un comunicado que se trató de un evento dirigido y aislado, por lo que se encuentran colaborando con las autoridades para su esclarecimiento. Para Azucena por Milenio, Deborah Suárez. De hecho, en Canadá, desde 2019, las autoridades ofrecen 50 mil dólares como recompensa por la captura de Con Din, quien está ligado a un grupo criminal vietnamita y que opera en Canadá y Estados Unidos. Este hombre es uno de los ejecutados hoy en Quintana Roo.